¡Un aplauso! Hoy como mañana y como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca como la nieve Será nuestro refugio de seis a nueve De seis a nueve Tiempo de amor, amor a oscuras Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando alumbrar Ese amor que vive en penumbra Que vive en penumbra A escondidas, tengo que amarte A escondidas, como un cubarde A escondidas, cada tarde Mi alma vibra, mi cuerpo arde A escondidas, cada tarde Te siento fiel de ángel A escondidas, cada tarde Te siento fiel de ángel A escondidas, cada tarde Te siento fiel de ángel ¡Qué lindo! ¡Guarda el aplauso para el equipo blanco! ¡Qué hermosa canción! ¡Qué lindo el baile! ¡Bien parejo! Mira que eran contentos de esto Que se visitan Están cambiando la actitud Más positiva De verdad, sí nos gusta verlos, Iván Esa es tu verdadera personalidad Esa es tu verdadero carácter Lo otro es pasajero Está mostrando tu verdadera calidad ¡Guarda el baile!